Tenemos a Rafael Cordoso al costado de las bolas que interrumpe nuestro pase. Mira, lárgate de acá porque no te soporto. ¿Por qué sabes por qué no te soporto? Porque te metes con mis guerreros. Y mira, tú te metes con mis guerreros. Es porque está perdiendo. Por eso no me soportas. Johanna habló claro. Si para el día viernes tú no tienes una función clara aquí en el programa y nos dejas de hinchar el cerebro, yo me largo de acá porque me tienes enferma. Me enferma los nervios. No te soporto. ¿Qué destino le espera a Rafael? Estoy excepcional. Estoy excepcional. Hoy, 7 de la noche. Creo que tú tienes 10 de vacaciones. Te voy a buscar. Si quieres yo conduco por ti. EEG. El clásico.